El canal 10, 4, 10 y 12 no estén hablando hoy de Venezuela, y mal, porque yo he pasado cosas bien de Venezuela, me extraña que no estén pasando nada de Venezuela, va, no me extraña, extrañese usted vecino, sé cómo operan, sé qué tipo de señales son las que trabajan, me preocupa de alguna manera y bastante, y lo tengo que decir hoy, el ridículo de nuestro gobierno condenando, te voy a cambiar el tape, condenando, preparame al 23, condenando la democracia en Venezuela por nuestro canciller, la verdad, la verdad, la verdad, un ridículo, y por ahí algunos compañeros nuestros, ustedes saben yo a qué fuerza política pertenezco, me parecen más ridículos todavía, después de escuchar algunas cosas como, este programa que vamos a ver, un extrato, un programa de una hora, lo pasaron la noche, quien lo dirige es el alcalde de Caracas, es psiquiatra, y es el secretario general de propaganda del PSV, pero las cosas que relata, anoche, en vivo, yo digo, pero yo lo tengo que mostrar, alguien lo tiene que ver en Uruguay, por lo pronto la paz, las piedras, progreso, ruta 5 que sale el programa, ruta 8 que sale el programa, por internet mucha gente que lo ve, un extrato pequeñísimo, la gente se tiene que informar, pásamelo. Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos, esto es La Política en el Diván, después de un receso que no fue tal, por razones de trabajo no pudimos realizar las dos pasadas ediciones de este subprograma de análisis, de reflexión, de búsqueda de la verdad a través del pensamiento, a través de la discusión, como dijo nuestro exitosísimo eslogan, triunfador en la Asamblea Nacional Constituyente, hablando se entiende la gente, no habíamos podido realizar este subprograma, la política en el diván, en un momento histórico estelarísimo, para Venezuela, para la América Latina, para la América Hispana, como alguna vez la llamó ese gran poeta nicaragüense Rubén Darío, para las ansias imperiales de quienes de forma desesperada decidieron expulsar a los payasos, relegarlos, mandarlos a las duchas, bueno ni tengan las duchas porque después vamos a hablar de eso, de la inscripción en las elecciones para gobernador del mes de octubre, tanto nadar, tanto hacer sufrir al pueblo para ir a morir en la orilla de las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pero ya hablaremos de eso, decíamos en este libro maravilloso, que es el proyecto constitucional de la constituyente del 2017, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro en su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, está el mecanismo perfecto de diálogo, la Asamblea Nacional Constituyente, convocar a unas elecciones, que el pueblo vaya y vote por quien le dé la gana, se lo dijimos, inscríbanse, ustedes no es que son mayoría, inscríbanse, en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, no, que Maduro va a poner a los constituyentes a dedos, no, van a haber unas elecciones directas, universales, secretas, se va a elegir un constituyente por cada municipio, se van a elegir 79 constituyentes de los trabajadores, se van a elegir constituyentes de los pensionados, de las personas con algún tipo de discapacidad, y se dieron a la tarea, se lo ordenaron, ya queda claro, ya nadie pone en duda eso, se lo ordenaron, que debían impedir a toda costa la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, y miren que les ofrecimos, después, incluso, de que se cerró el periodo de inscripción de las candidatas y los candidatos, les propusimos, incorpórense, incorporen constituyentes, incorporen candidatos, candidatas, mídanse, les habían dado la orden de que no podían participar, ¿qué hicieron?, intentaron boicotear el proceso electoral del 30 de julio, es la primera elección de este periodo bolivariano, chavista, de la quinta república, que el pueblo de Venezuela va a las urnas electorales asediado, amenazado, en una verdadera situación, uno lo llama prebélica, pero eso es un eufemismo, para las personas que tuvieron que salir de madrugada o el día antes, a pernoctar en el poliedro de Caracas, ¿por qué no lo iban a dejar salir de la organización del cafetal, ni de Altamira, ni de las Mercedes? Entonces, uno dice prebélico y piensa en ese pueblo bíblico ahora, que se mudó, primera vez en la historia de Venezuela que un municipio se muda de municipio, camina a otro municipio para votar, para sufragar, porque paramilitares colombianos habían pegado carteles en todas las puertas de la casa, el que salga a votar lo matamos, prebélico, no, bélico, agresivo, violento, en extremo, después de que el presidente Nicolás Maduro empieza a, a través de los 15 motores y a través del diálogo fecundo con todos los sectores sociales, económicos de Venezuela, a notarse una recuperación importante, sobre todo el tema económico, ellos lanzan en abril la violencia extrema. Una de las cosas que decían, era, que hasta que no hubiera un cronograma electoral, no cesarían en lo que ellos llaman la calle, que no es otra cosa que el estado de sitio, la violencia contra los pobres, ¿por qué hay con la violencia contra los pobres? Porque ellos son gente con carro que queman autobuses, ellos son, esas son gente que sus hijos están y ellos mismos estudian en instituciones privadas, pero queman simoncitos. Esas son gente que son atendidos en la clínica Ávila o en la clínica La Floresta, pero queman unidades de barrio adentro, CDI. Esas son gente que pueden ir al Fresh Fish o al Gourmet Market o al Rey David, pero queman depósitos de mercal y queman depósitos de CLAP. Una de las cosas que dijeron era que hubiera un cronograma electoral y el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones basadas en el cronograma, mucho antes de que arrancara la violencia. Dijo, habrá elecciones en diciembre del 2010 para gobernadores de Estado. Dijeron, no creemos en ese CNE, ese es un CNE fraudulento. Dijeron, hasta que no se vayan las rectoras, y al rector, me imagino que se iban a echar a Luis Emilio Rondón también, no participaremos en ninguna elección. Y pusieron a un agente a firmar y después quemaron las penillas. Esto es, hasta hoy a las 5 y 45 de la tarde, inscripción de candidatos de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral. Acción Democrática, inscribió en Anzuateguiapur, Aragua, Varinas, Bolívar, Carabobo, Cogedes, El Tamascuro, Falcón, Guarico, Lara, Mérida, Miranda, Monaga, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yargún, Zulia. 22 candidatos. Acción Democrática. Primero Justicia, inscribió en Anzuateguiapur, Aragua, Varinas, Bolívar, Carabobo, Cogedes, El Tamascuro, Falcón, Guarico, Lara, Mérida, Miranda, Monaga, Nueva Esparta. En Portuguesa no inscribió. Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yargún. Y en Zulia no inscribió. O sea que inscribió 20 candidatos. Un Nuevo Tiempo inscribió 18 candidatos. Y mira esto, Freddy Guevara. Pedazo de infeliz. Que llamaste a la calle. Que llamaste al asesinato. Que llamaste a la muerte. Mira esto, tú. Que dijiste que no se saldría de las calles hasta que derrocaran a Nicolás Maduro. Mira esto, tú. Conversa con tu almohada infeliz. Porque tu partido. Voluntad Popular. Incribió candidatos en Apure, en Aragua, en Bolívar, en Carabobo, en Falcón, en Guarico, en Lara, en Mérida, en Monagas, en Portuguesa, en Sucre, en Trujillo, en Vargas y en Yaracuy. Total, 14 candidatos. Tú que eres el que daba los que te contentabas cada vez que un venezolano moría por la acción de la violencia a la que tú y tu partido convocó. Tú y tu partido tienen el desparpajo, después de que asesinaron a 132 personas, de decir, Mira, vamos a hacer como nos hacemos los locos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hoy todos los candidatos a la patria se inscribieron públicamente ante el Consejo Nacional Electoral? Yo vi a Héctor en Miranda, vi a Marcos Torres en Aragua, vi a Aristóbulo en Anzuategui, vi a Víctor Clark en Falcón. Yo vi a todos los candidatos inscribiéndose con su pueblo. Por ejemplo, ellos lo hicieron en la oscuridad. Porque, ¿qué le vas a decir tú, Freddy Guevara, a los padres de Neomar? ¿Qué le vas a decir? Lo importante era mostrar... Este programa lo ve Nino Boa, si quiere, o alguien de la Cancillería. Cualquiera lo puede ver. Si lo veo yo por Internet, lo puede ver usted, VTV Venezolana. VTV Venezolana. Venezuela, VTV Venezuela. Lo ve cualquiera. Ahora, yo digo, si yo estaba observando eso durante X tiempo, y eso es lo que a mí no me cierra, ¿cuáles son los problemas que hemos tenido para decir...? Porque, fíjese que mataron a 130 personas. Mataron, ¿eh? Esto. Los adversarios, que no había democracia, que al llamar de acá a la corte electoral de acá, ellos llaman Consejo Nacional Electoral, que el Consejo Nacional Electoral no servía, que la Presidenta tampoco... Todos se inscribieron ahora. Todos. Después que el chavismo sacó 8 millones de personas a la calle a votar, y no fueron más porque las cosas que le hicieron... Yo que veo mucha televisión internacional, créanme, que le hicieron unas cosas que cualquiera se le eriza la piel y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Ahora, nosotros sacamos una condena a Venezuela. Si yo veo la historia de Fidel y la historia de los movimientos latinoamericanos, historias de estar, de estar, de tener que retroceder un paso, dos pasos para avanzar uno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Qué fue lo que hicimos cuando...? ¿Estoy en esta cámara o estoy allá yo? ¿Acá, acá? ¿Estoy acá? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para darle lo que hay a Temer? ¿A Temer? ¿Pero a Temer? ¿Por qué votamos esas cosas? Yo sigo sosteniendo lo mismo. No se equivocó... Yo no me equivoqué, se equivocó el Nino Boa. Y a mí me desagradó y si él lo mandó Tabaré, peor todavía. Peor. Peor. No se puede andar con esta cosita. Tenemos... Lo que no se puede perder es principio. Y yo creo que sí perdimos principio. Porque ahora estos tipos se están inscribiendo y van a participar en las elecciones y terminaron los líos y terminó todo. Ahora tenemos que salir a decir, mirá, vos sabés que Estados Unidos los quiere invadir. Y era de verdad que los quería invadir. Sí, los quiere invadir. Y le dimos nosotros luz verde. Poquita, pero le dimos. Poquita. Pero le dimos. Era el bastión de Uruguay estando ahí trancando la resolución del Mercosur. Y cedimos. Y cedimos. ¿Cedimos para qué? ¿Para que ahora la oposición venezolana se vaya a inscribir y diga que está todo bien? Es increíble. Sigue vigente. El aniversario... Preparame el último. Sigue vigente. Por supuesto. Fidel Castro. Pero la revolución... En Venezuela. ¿Qué tendrá? Los problemas que tenga. Yo no soy un seguidor... De Venezuela. Ni de la revolución. Pero cuando hay alguien que le están pegando y son 3 o 4... Jamás me sumé en los 3 o 4. Jamás. Aunque ese 1 fuera culpable. Aunque ese 1 fuera culpable. Y he estado en alguna que otra bata ahora. Aunque ese 1 fuera culpable. Nunca me sumé en los 3 o 4 a pegar la paliza a 1. Nunca. No lo haría. Porque ese ya está más que derribado en el piso. ¿Para qué me voy a sumar a golpearlo? A lo sumo a apaciguar. Pero en este caso... En este caso los venezolanos tenían... Y tienen la razón. Y la tenían. Y hoy lo demuestran. Con estos hechos... Que no los pasa el 4, el 10, el 12 ni el 5. Porque por ahí ellos dicen que... Según de donde venga la campana hay que escucharla. Uno quiere escuchar... Un periodista. O... O un comunicador como soy yo. No llego a periodista. Pero bastante informado. Bastante informado. Me es totalmente obsoleto que me vengan a decir qué es lo que está pasando allí. Si yo veo que me aplaude Almagro. Que me aplaude Temer. Que me aplaude Macri. Que me aplaude Peña Nieto de México. Cuando ellos están masacrando gente por ahí adentro. Particularmente en México. Y lo que está pasando en Brasil ahora. Y no les pestañean. Ah... Y me golpea las manos Trump. Algo estoy haciendo mal. Aunque sea por olfato. Vamos con esa... Y nos vamos. Y termino. Dale. Vamos a cantarles. Cuéntanos de cómo era Cuba en el pasado. De cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores. Y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción. Y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión. Quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Quedó el comandante y mandó a parar.